en el tema de las adicciones. Hoy estuvimos con él, ¿vamos a compartir su testimonio? Él nos hace un balance de la visita realizada a la sede de la Sedronar. Lo escuchamos. Como el provinciano que va a Buenos Aires y quiere hacer todo. Bueno, gracias a Dios pudimos hacer bastante, no todo. Y entre eso visitamos al responsable de la Sedronar a nivel nacional, el Magister Roberto Moro, una persona de mucha experiencia. Fue director de salud mental en La Pampa durante 8 años, en el tema de adicciones, un hombre muy ligado también a la política. Y pudimos compartir un esquema, si Dios quiere, de trabajo que en este momento voy a ver si puedo entrevistarme con el gobernador Pepo para contarle de primera mano cuál es la idea y la ilusión que tenemos para el Chaco de poder trabajar junto a los municipios. ¿De qué manera? ¿Qué trabajo? La primera es la convicción de que este es un problema de todos, que este no es un problema de partidos, que es un problema de política pública, real, tangible. Y tratar de hablar con aquellos que están todos los días en contacto con la gente, que son los intendentes. Ahí creemos que está la cuestión y es el escenario más propicio para poder desarrollarlo. Así que, gracias a Dios, para mí es una muy buena noticia, hay vocación, hay convicción de trabajo y a eso vamos a sumar. De la Nación y actual coordinador de lo que sea este armado político en el Chaco, que es el doctor Lucas Figueras, que es un chaqueño de Charata, que hace muchos años vive en Buenos Aires, ya jugamos con uno de local allá. Y también, gracias a Dios, buscando todas esas puertas que tiene que ver, como por ejemplo, una entrevista con el señor Morto, la responsable de puertos, para ver si la pregunta que yo me hacía mientras estaba esperándolo a él, ¿no será que tenemos que adaptar los barcos al puerto o el puerto a los barcos? Era una pregunta que yo me venía haciendo porque todos estamos hablando quizás desde un lugar que el sustento a veces no lo veo muy sólido. Así que, bueno, esa es la búsqueda, resolver lo que podamos resolver, aproximar las verdades, más verdades que se puedan sostener y estar al lado de la gente, eso es lo que siempre hacemos. ¿Y qué respuesta recibió esa pregunta hoy? Y están elaborando justamente un documento donde vamos a poder contar de primera mano si esto es un capricho de algunos, si tiene que ver con una postergación de tantos años, si esto es una desidia de la política del Chaco y del país hace tantos años. Yo quiero pensar bien, quiero pensar...